Yo creo que podemos comenzar. Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a esta conferencia de prensa con el candidato a la presidencia del Parlamento Europeo que el Grupo de la Goja Unitaria ha decidido ayer. Este candidato es Pablo Iglesias, español líder de Podemos y le paso directamente la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Tengo que decir que para mí es un honor haber sido nominado candidato para aspirar a la presidencia del Parlamento Europeo con el apoyo de mi grupo, el UE INGIEL. Pero quiero decir que esta candidatura aspira a ser algo más que la candidatura de un grupo. Queremos ser la candidatura del sur de Europa. Considero que Europa está viviendo un momento excepcional en este momento en el que se plantean básicamente dos alternativas. O bien los ciudadanos europeos se levantan para defender la democracia, la soberanía y los derechos sociales. O bien las élites financieras seguirán imponiendo una situación de miedo y de pobreza en particular para los países y los pueblos del sur de Europa. Consideramos que la batalla principal que se está dando en el marco de la Unión Europea en estos momentos se da en el sur. Y tengo que decirlo muy claro. Los pueblos, los países del sur de Europa no queremos ser colonias de poderes financieros que no ha elegido nadie. Pensamos que otra Europa es posible. Estamos viviendo la Europa de la pesadilla, de la austeridad. Y frente a ese mal sueño queremos reivindicar la posibilidad de soñar con una Europa de las luces, una Europa que reivindique la libertad, la igualdad, la fraternidad y la democracia. Esta candidatura supone para nosotros la oportunidad de tener un debate, un debate con muchos parlamentarios. Pediré a los parlamentarios socialistas, en especial a aquellos de los países del sur de Europa y de otros países como Irlanda, que voten en conciencia, que se pregunten a sí mismos si van a ser capaces de decir en sus países a su gente que han votado a un candidato alemán que forma parte de la gran coalición. Esa gran coalición que gobierna en Alemania, que gobierna en Grecia y que está llevando a nuestra Europa al desastre. A mi juicio ser socialista significa defender los derechos de la gente trabajadora. Y tenemos una oportunidad de lanzar un mensaje a todos los europeos. Que una Europa que reivindique la democracia y la soberanía frente a la Europa de los bancos es posible. Muchas gracias y atenderé encantado a sus preguntas. Bernardo de Miguel, del canal de Televisión 4. Quería hacerle dos preguntas, si puedo. En primer lugar, ¿no tiene miedo que esta reivindicación de un candidato del sur crear una división, crear una dialéctica política que se base más bien en norte-sur más que en izquierda-derecha o en oprimidos frente a opresores? Que no siempre coincide, que también en el norte hay oprimidos. Y en segundo lugar, en relación con la decisión de mañana del Consejo Europeo de quizá nominar a Jean-Claude Juncker como aspirante a presidente de la Comisión Europea, su grupo ha apoyado que se eligiera al representante del partido más votado. ¿Cuál va a ser su posición en la votación del día 16 de usted y de su grupo? Gracias. ¿Recogemos más o vamos directamente con…? No, no, no. De acuerdo. Muchísimas gracias por la pregunta. Ojalá no se estuviera produciendo esta situación que establece una división entre el norte y el sur, pero esto no es algo que hayamos decidido nosotros, es el resultado de las cifras oficiales, que cuando hablan de datos de desempleo, de personas desahuciadas, de niveles de pobreza y de niveles de desigualdad, permiten hablar, insisto, por desgracia, de una suerte de europeriferia. Una periferia que estaría llamada para poder competir, entre comillas, a ofrecer simplemente mano de obra barata y sin derechos. Y eso es incompatible con los valores europeos. Eso es incompatible con aspirar a un futuro de soberanía y de dignidad para nuestros países. Y al reivindicar, precisamente desde el sur de Europa, el derecho a aspirar a una vida decente, el derecho a que existan hospitales públicos, escuelas públicas, los derechos sociales mínimos, las bases materiales que son imprescindibles para que la gente tenga dignidad, no estamos haciendo un planteamiento contra nadie. Estamos reivindicando la posibilidad de construir una Europa democrática entre todos, en la que no sobra nadie. Pero pensamos, y creo que los resultados electorales en algunos países, como en Grecia y también en España, avalan que en estos momentos el cambio político en Europa puede proceder del sur. Para nosotros fue muy importante hacer nuestro primer viaje a Grecia para encontrarnos con Alexis Tsipras, que sin lugar a dudas va a ser el próximo presidente de Grecia. Creemos que ese mensaje desde el sur sirve para decir que los que estamos por el cambio estamos para ganar, no para ser fuerzas políticas subalternas. Y vamos a ganar empezando por Grecia y empezando por el sur para devolver la dignidad a una Europa en manos de las corporaciones financieras. Respecto a la segunda pregunta, nuestra opinión respecto al señor Juncker es meridianamente clara y la hemos plasmado a lo largo de la campaña. No se me olvida que el señor Juncker llamó por teléfono a Papa Andreu después de que al presidente de Grecia se le ocurriera la terrible idea de someter a referéndum las condiciones del rescate a su país. Y el señor Juncker le dijo que aquel comportamiento le parecía desleal. A eso nos referimos cuando decimos que no queremos ser una colonia de Alemania. E independientemente de las dinámicas parlamentarias que se den, esa oposición por nuestra parte a lo que represente al señor Juncker será clara y será explícita. ¿Acordes de cuestión? Ah, tiende, tiende. Madame, te voy a decir, desolada. Hola, Ana Pisonero de la agencia Europa Press. Me gustaría preguntar, más allá del símbolo que representa su candidatura para presidir el Parlamento Europeo, ¿realmente tenéis perspectivas realmente de que esto pueda ser a la luz de que ya se ha elegido y hay un pacto entre las dos fuerzas mayoritarias para que sea de hecho Schultz? Y la segunda pregunta es un poco más, digamos, de política nacional. Varias asociaciones ayer de víctimas del terrorismo le han pedido que dimita o que utilice la plataforma del Parlamento Europeo para exigir a ETA que deponga las armas y que se disuelva definitivamente. Ha habido muchas críticas un poco de si usted ha justificado o no todos los asesinatos de ETA por motivos políticos. Y me gustaría un poco que explicara si se han malentendido sus palabras o si va a utilizar la tribuna del Parlamento para pedir esto a ETA y, en su caso, si contempla dimitir o no. Gracias. Muchísimas gracias por las dos preguntas. Respecto a la primera, es indudable que hay una serie de dinámicas parlamentarias que plantean que también aquí, en el Parlamento Europeo, las fuerzas políticas dinásticas vuelven a plantear un acuerdo. Un acuerdo que señala muchísimas dificultades para entender la situación política como un problema entre centro-izquierda y centro-derecha porque cuando llegan las cuestiones fundamentales, como quién gobierna en Alemania, como quién gobierna en Grecia, como si en España hay que reformar, recibiendo órdenes de poderes no elegidos en nuestro país, el artículo 135 de la Constitución, resulta que las fuerzas políticas dinásticas se ponen de acuerdo. Y esa gran coalición da la impresión de que va a operar como un rodillo institucional también en este Parlamento Europeo, revelando a los ojos de los ciudadanos europeos que esa aparente disputa entre centro-izquierda y centro-derecha es un juego de trileros, es una estafa. Por eso nosotros vamos a apelar a la conciencia de los diputados y en especial de los diputados socialistas del sur para preguntarles si van a ser capaces de mirar a la cara de sus ciudadanos cuando vuelvan a su país y justificar que hayan votado aplicando una lógica de imposición de mayorías parlamentarias que sin duda va en contra de los ciudadanos. No sabemos lo que ocurrirá, pero desde luego es una excelente oportunidad para el debate y servirá también para retratar a cada uno como lo que realmente es. Respecto a la segunda cuestión, diré una sola frase para impedir que se hagan titulares malintencionados. Podemos condena la actividad de ETA. No hay frase posterior y no hay frase anterior. No puede haber otro titular. Dicho esto, les pediría que leyeran el conjunto de la respuesta a una pregunta que hice el otro día en el Hotel Riz y tengo que lamentar la falta de responsabilidad y la imagen exterior que han dado algunos medios de comunicación españoles actuando de una manera que representa una humillación para la noble profesión del periodismo intoxicando, mintiendo y difamando. Algunos no quieren hablar de pobreza, algunos no quieren hablar de austeridad, algunos no quieren hablar de corrupción, algunos solo quieren desviar la atención y utilizar el insulto, la calumnia y la infamia como forma de hacer política. Y creo que los trabajadores del periodismo en nuestro país no se merecen líneas editoriales que les coloquen en esa posición. Nuestros planteamientos han sido siempre muy claros, inequívocos y no generan lugar a ninguna duda. Entiendo que la pregunta ha sido respondida. ¿Qué experiencia y personal qualities do you have for the post? Gracias por la pregunta. Esto es algo que tendré a mostrar a los otros si finalmente me electo como presidente del Parlamento Europeo. No quiero hablar de mi profesionario de la profesión de la profesión de la profesión, pero creo que las instituciones son lugares donde los ciudadanos deberían ser representados. Y creo que el gran problema de la institución europea hoy en día no es que los ciudadanos normales estén en esa institución, sino que tenemos muchos miembros de la casta, de lo que llamamos la casta, que destruye nuestra institución política y democracia. Gracias. ¿Qué tal? Miguel Sánchez de la Cadena COPE. Tenía dos preguntas, una más en clave política. Me gustaría saber si plantean su periodo en el Parlamento Europeo como una plataforma para demostrar lo que son capaces, lo que pueden o lo que quieren hacer de cara a las elecciones generales, como una plataforma para su partido, ya que acaban de ser formados básicamente, y están ahora en periodo de demostrar lo que quieren. Y segunda, una más práctica, una de las promesas electorales, es la de dedicar parte del sueldo de los 8.000 euros brutos de europarlamentarios al partido. Eso por el Estatuto Eurodiputado está prohibido. No pueden dedicar su sueldo al partido. No sé si ya han negociado, ya dicen qué van a hacer con esa parte del sueldo, qué no van a cobrar, y todo otro tipo de prebendas, como el derecho a pensión y todo eso, si ya han decidido, han tomado decisiones formales en base a los análisis que les están diciendo los servicios jurídicos de aquí. Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, no es el momento ahora de discutir lo que hará Podemos en el caso de que se convoquen unas elecciones generales, que será algo que indudablemente tendrá que discutir la gente. Como ustedes saben, nuestra seña de identidad es la participación, a ser posible, masiva en los procesos de decisión. Estamos mandatados para hacer un buen trabajo aquí y con toda la humildad, asumiendo que no tenemos experiencia parlamentaria, pero sabiendo que los compañeros de nuestro grupo van a seguir ayudándonos, intentaremos hacer un buen papel y que nuestra presencia aquí sirva no solamente para abrir debates y llevar a cabo iniciativas dentro del Parlamento Europeo, sino para que éstas se vean. Uno de los problemas del Parlamento Europeo en nuestro país es la total opacidad de lo que aquí ocurre en la relación con los ciudadanos. Después de que se producían elecciones al Parlamento Europeo, nadie volvía a saber prácticamente nada hasta cinco años después. Nosotros trataremos de esforzarnos en cambiar esa dinámica y estamos, de hecho, ya planificando algunas iniciativas para hacer visible y al mismo tiempo como una forma de rendición de cuentas nuestra actividad aquí. Respecto a la segunda cuestión, en el protocolo que firmamos todos los eurodiputados de Podemos, se establecía que ningún europarlamentario de Podemos podría cobrar al mes más de tres veces el salario mínimo interprofesional español, 1.930 euros al mes. El resto del dinero, el europarlamentario, podría donarlo a diferentes iniciativas, siempre que éstas no entren en contradicción con los fines de Podemos. Por poner un ejemplo, la diputada Teresa Rodríguez señaló su voluntad de utilizar esa parte de su salario para apoyar cajas de resistencia de trabajadores cuando estén en situación de huelga. Si hubiera eurodiputados que pretendieran ayudar a actividades concretas de Podemos con su dinero, porque es en última instancia su dinero, para dejar bien claro que las cantidades que superen esos 1.930 euros serán donados, haremos las consultas jurídicas pertinentes y, por desgracia, nos sobran causas justas a las que los diputados de Podemos puedan dedicar esa parte del salario, si hubiera alguna dificultad jurídica en que ello fuera para la organización. Respecto a las renuncias, efectivamente, en el marco de lo que firmamos en el protocolo, estamos estudiando todos los privilegios de los que gozan los eurodiputados que entraran en contradicción con el código de conducta que nos hemos autoimpuesto, que en términos generales le diré que no nos parece adecuado que alguien por ocupar un cargo público disfrute de una suerte de privilegios de los que carecen los trabajadores de nuestro país y, en ese sentido, le aseguro que seremos absolutamente coherentes y transparentes. ¿Lorenzo? Sí, soy Lorenzo Consoli, periodista italiano de Time News. Quería preguntarle si usted ha encontrado a alguien del Movimiento Cinco Estrellas que me parecen muy, muy parecidos a vosotros en sus valores, en sus principios, e incluso lo que acabo de escuchar ahora. Y si hay contactos, si habrá contactos, si pensáis hacer unas colaboraciones de unas formas, no sé qué, aunque los dos partidos o movimientos estén en grupos muy distintos y muy lejos en la geografía política del Parlamento. Muchísimas gracias por la pregunta. Los grupos con valores similares a los de Podemos son los grupos que están en el GUE-NGL, por eso nosotros estamos en el GUE-NGL y no en otro grupo respecto a eso. Ninguna duda, no ha habido ningún encuentro ni formal ni informal, pero como con cualquier grupo, como con cualquier organización política, nosotros estaríamos encantados y abiertos a mantener un debate. Somos conscientes de que la emergencia de diferentes grupos políticos en Europa con diferente signo, con diferente lenguaje, con diferentes valores, pueden responder a una situación común de excepcionalidad. Y mi impresión, no soy un gran conocedor de la realidad política italiana, es que la experiencia del Movimiento Cinco Estelle tiene que ver con una situación de excepcionalidad que se produce en Italia y en otros países. Intuyo, porque tampoco soy un gran conocedor del señor Grillo y de su partido, que nos separan muchas cosas, pero nosotros estaríamos encantados de debatir tanto con ellos como con cualquier otro grupo político. Eso sí, los valores con los que nosotros nos identificamos están representados por el grupo al que pertenecemos, que es el GUE en Hielo. Lorenzo, en todo caso, no ha habido contacto entre la GUE y el grupo de Giuseppe Grillo. Montse Martínez, del periódico. Señor Iglesias, tengo constancia de que usted conoce los resultados de un sondeo publicado por el periódico recientemente que le otorgarían unos excelentes resultados si usted se presentará, bueno, si Podemos se presentará a las elecciones autonómicas. ¿Está en disposición de decir si Podemos se presentará? Hemos conocido los resultados de ese sondeo que se suma a los últimos que han sido publicados después de las elecciones, que de alguna manera vienen a confirmar algo que dijimos desde el primer día, y es que en las elecciones europeas en la campaña electoral nos faltó pista. Nos faltó pista para despegar si la campaña electoral hubiera durado una semana más, dos semanas más. Estamos convencidos que nuestro resultado hubiera sido muchísimo mejor y pensamos que todas las encuestas, incluida esta encuesta del periódico de Cataluña, van en la dirección de que cada vez hay más gente que entiende que el cambio político a través de mecanismos electorales, que no son suficientes, pero sí necesarios para el cambio político, está más cerca. Y estamos muy contentos de que cada vez haya más gente con la ilusión de cambiar las cosas en nuestro país. Pero no es el momento ahora de plantearnos si tiene que haber una candidatura de Podemos en unas eventuales elecciones al Parlamento de Cataluña o no. Cuando ese momento se dé, tendremos los debates que procedan y habrá que discutir, tendrá que discutir la gente si tenemos que estar ahí, si tenemos que confluir con otros grupos. Nosotros hemos dicho que no estamos aquí para ser un partido más, sino para ser una palanca del cambio. Y vamos a ser coherentes con eso. Trataremos de definir nuestro papel en función de su utilidad para la gente. No vamos a ser patriotas de partido. No es nuestro estilo. Celebramos el aumento de los apoyos, pero cuando haya que discutir nuestra participación en otros procesos electorales, lo haremos, pero no será en los próximos días. ¿Qué tal, Javier Gallego, del diario El Mundo? Quería saber qué le parece que una institución en la que usted va a participar, como el Parlamento Europeo, tenga un fondo de pensiones gestionado a través de una SICAP en Luxemburgo y si usted personalmente tiene intención de renunciar a la pensión que le garantiza el Parlamento Europeo como eurodiputado. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera cuestión, nos parece una barbaridad. Las SICAP son sociedades pensadas para que los ricos no paguen impuestos y es terrible que una institución pública pueda contribuir a financiar planes de pensiones ideados para defraudar al fisco. Que exista en la SICAP tiene una traducción muy clara. Se cierran hospitales, se cierran escuelas, disminuye los subsidios de paro. Es inaceptable. Quiero decir a este respecto porque no quiero eludir la cuestión que la dimisión del eurodiputado Billy Meyer ha sido un ejemplo de dignidad y de coherencia que quiero saludar desde aquí. Ojalá en el PSOE, en el PP o en Unión Progreso y Democracia supieran tomar ejemplo de la coherencia de alguien que no ha cometido ninguna ilegalidad pero que ha estado a la altura política de las circunstancias. Respecto a la segunda cuestión, efectivamente, no solamente yo sino todos los eurodiputados de Podemos firmamos un protocolo en el que asumiríamos renunciar a los planes de pensiones que puedan implicar un privilegio respecto a los que podrán recibir los ciudadanos o los trabajadores en nuestro país. Buenos días. Soy Enrique Serveto, de la ABC. Si hace uno una lectura así digamos espacio-temporal de lo que sucedió ayer después de la dimisión de Willy Meyer bueno, no sé qué fue antes o qué fue después pero vamos, entre ayer y hoy por lo que respecta al Grupo UE y a los diputados españoles uno de los más veteranos más activos ha desaparecido del mapa representante de Izquierda Unida y usted ha sido elegido como candidato a la presidencia del Parlamento Europeo antes del primer pleno. Es decir, que me da a mí la impresión de que usted Podemos se ha merendado a Izquierda Unida de un día para otro ¿hace usted esta misma lectura? Gracias por la pregunta evidentemente no consideramos a a Izquierda Unida compañeros y por eso estamos además en el por eso además estamos en el mismo grupo parlamentario en este Parlamento Europeo y las relaciones tanto aquí como en nuestro país van a ser relaciones de camaradería de compañerismo y de franca colaboración creo que que una lectura como la que como la que usted hace entiendo que pueda ser sugerente para algunos medios de comunicación pero no se corresponde con la realidad la situación en la que en la que un eurodiputado decide dimitir por coherencia que el que el proceso de elección de un candidato que pueda ser útil para defender nuestras ideas y defender a la Europa del Sur en el Parlamento quiero saludar aprovechar la pregunta para saludar la pronta llegada a este Parlamento de un amigo de un compañero de una persona a la que admiro que ha sido un ejemplo en la lucha contra la impunidad y por la soberanía que es Javier Couso que se incorporará a este Parlamento y es y es una magnífica noticia creo que que la dignidad de los que luchan contra contra las guerras injustas va a ganar mucho con la presencia de este gran compañero de Izquierda Unida con el que trabajaremos como con todos los miembros del GUE juntos para lograr una Europa mejor Izquierda Unida la tutza plaza del Grupo de la GUS Unita Europea de la GUS de la Nórdica Soy Lucía Avellán del diario El País quería preguntarle si no contempla que esta legislatura pueda articularse más que en el eje norte-sur que usted ha dicho europeístas euroescépticos y que en ese sentido su grupo se pudiera alinear muchas veces con el sentir del voto de los grupos mayoritarios quería preguntarle si le parece un escenario realista Gracias por la pregunta yo creo que las metáforas tienen que servir para explicar algo y hay metáforas que han dejado de servir para explicar nada si alguien está destruyendo Europa es la Troika está destruyendo lo mejor de Europa los valores de las luces el que todos los ciudadanos sean iguales iguales al nacer está destruyendo los derechos sociales las conquistas del movimiento obrero está destruyendo las conquistas de las mujeres en su igualdad y basta ver la brecha salarial que se produce en particular en el sur de Europa entre hombres y mujeres algunos de los que se dicen europeístas son los enterradores de los valores de la ilustración y de los valores de la dignidad y los derechos sociales que durante mucho tiempo se supone que debían caracterizar la construcción de este espacio político nosotros lo decimos muy claro el problema no es con Europa el problema es con una institucionalidad europea puesta al servicio de los poderes financieros sin apenas espacios democráticos como ustedes saben este parlamento quizás sea el único espacio de representación democrática en toda la unión y como ustedes saben también sus competencias son escasas en ese sentido nosotros que el eje creemos que el eje está muy claro el eje está entre los que defienden a la gente entre los que defienden los derechos humanos y la soberanía de los pueblos y los que defienden las políticas de austeridad puestas al servicio de los ricos y que quieren convertirnos al sur en una periferia y esto que digo no es tanto una opinión sino la constatación de los datos que dan las instituciones y los organismos oficiales Buenas soy Macarena de Esradio quería preguntarle al hilo perdón que insista en estos guiños a la austeridad que está haciendo pero no me ha quedado claro si dentro de las prebendas y privilegios a los que pretenden renunciar incluye viajar en business a Bruselas y Estrasburgo y el chofer del aeropuerto a las sedes del parlamento luego por otra parte quería saber este parlamento se ha significado mucho a favor de movimientos de oposición a regímenes gobiernos que usted entiendo no sé si me equivoco que su partido ha mostrado cierta simpatía como por ejemplo Venezuela le han dado en el caso de los cubanos varios premios Saharov quería saber si en este sentido pretende marcar una diferencia pretende pretende tender bueno pretende cambiar el tono en ese sentido gracias gracias por la pregunta respecto a los viajes en business lo dijimos hasta la saciedad nos parece una vergüenza que que representantes de la soberanía popular viajen en clase business incluso aunque pueda eventualmente salir muy barato por los diferentes convenios que hay con el Parlamento Europeo los eurodiputados de Podemos van a viajar siempre en clase en clase turista esto lo hicimos explícito y lo seguimos practicando con la cuestión del chofer hasta ahora nos hemos desplazado en taxi cuando llegamos al aeropuerto y veremos básicamente lo que es más barato si sale más barato al Parlamento Europeo los vehículos que pone a disposición de los europarlamentarios para sus desplazamientos que el taxi pues utilizaremos lo que represente un gasto menor a los contribuyentes europeos respecto a la siguiente pregunta que yo sepa e infórmenme si me equivoco según dicen las organizaciones internacionales Venezuela es una democracia formal en la que hay procesos electorales regulares en los que a veces ganan unos partidos y a veces ganan otros de hecho como usted sabe en muchas alcaldías y en muchas regiones de Venezuela gobiernan las fuerzas que están en contra de aquellas que están en el gobierno porque ganaron procesos electorales y esto no lo digo esto no lo digo yo esto lo dicen multitud de organismos internacionales por eso no entiendo la obsesión de algunos como por presentar como como regímenes totalitarios a quien está reconocido internacionalmente como un sistema de democracia formal es más creo que lo que demuestran algunos es que cuando no ganan las elecciones sus candidatos entonces los regímenes empiezan a ser dictatoriales es decir si gana la derecha es una democracia pero si gana la izquierda inmediatamente eso se convierte en una dictadura y creo que hay medios de comunicación españoles que dan una pésima imagen internacional al plantear cuestiones tan maniqueas como estas yo creo que es muy legítimo estar en desacuerdo con el gobierno de Venezuela y estoy convencido que que tarde o temprano en Venezuela pues habrá alguien que se presente a las elecciones y las gane que es lo que ocurre en los países normales pero alentar los golpes de estado o justificarlos creo que es una práctica poco democrática contraria a los valores europeos y contraria a los valores de este parlamento que creo que que algunos deberían evitar respecto a los premios que usted citaba yo no he recibido ninguno de esos premios y desconocía de su existencia perdón solo para aclararle que han sido premios concedidos a movimientos de la oposición cubana no premios a usted premio de derechos no sin más le citaba como ejemplo yo creo que no hay tiempo de una pregunta si solamente una clarificación todos estos gestos de austeridad de toda la renuncia a las prebendas son recibidas por la sociedad española lógicamente con algarabía tienen buena recepción me gustaría saber no sé si van a tener la misma recepción entre el resto de eurodiputados entre sus compañeros me gustaría saber si podemos va a presentar algún tipo de iniciativa para que se vote en el parlamento europeo y para que cada eurodiputado quede reflejado como ya se hizo en su día con los viajes en clase business sobre todas estas cosas que lógicamente el pueblo las quiere para que quede reflejado cada eurodiputado si van a presentarlo van a obligarlo a votar muchísimas gracias por la pregunta si me permite un comentario identificar el acuerdo del pueblo con algarabía denota a mi entender un digamos quizás podría usted ser un poco más respetuoso con que la gente diga que determinadas propuestas son coherentes digamos que la algarabía representaría identificar a la gente normal al pueblo como objeto de sentimientos irracionales y yo creo que estamos aquí porque nos votan los ciudadanos porque nos vota el pueblo y el pueblo merece un respeto respecto a lo que sugiere usted creo que es una magnífica una magnífica propuesta nosotros vamos a defender la máxima transparencia y que esa transparencia sirva para retratar a todo el mundo es cierto que es perfectamente legal que un eurodiputado disfrute de todos los privilegios que se quede con todo el salario y que viaje en business pero creo que es una cuestión de salud democrática que los ciudadanos efectivamente lo sepan como ustedes saben yo soy profesor de ciencia política en la ciencia política se maneja un concepto fundamental accountability que sirve para hablar de la rendición de cuentas de los cargos públicos y eso tiene que ver necesariamente con la transparencia así que le contesto que sí que haremos todo lo posible para que los ciudadanos puedan disfrutar de la máxima transparencia del comportamiento y actividades de sus representantes públicos de la vicepresidencia del parlement gracias 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 gracias